¡Vamos! ¡A ver la espada esa de Hinman o de Conan o a Conan que te pareo! ¡Oh! ¡Cuántos cabalos! ¡Llamos de puta ahora! ¡Jajajajaja! ¡Mira de puta! ¡Te revienta! ¡No hay que subir ahora porque tiene que andar! ¡Con nadie! ¡Pues hay que pararse aquí, señor! ¡Suscríbete! ¡A ver! ¡Te empapó, amigo! ¡Uff! ¡Todo mal el que sale ahí arriba! ¡No vale un pelo! ¡Pues ahí me queda un cacazo, ¿sabes? ¡Oh! ¡No puedo! ¡Oh! ¡Del virgote! ¡Uff!